Hola, soy Raidot, y aunque quisiera estar indignado, creo que en realidad estoy celoso. Definitivamente, para ser popular en YouTube, tienes que hacer cosas pervertidas y estúpidas. La banda de chicas Adams, así en mayúsculas porque es más cool, decidió grabar un video en que tres de sus cinco integrantes intentan cantar mientras un vibrador les produce un orgasmo, mientras el resto de videos de estas chicas neerlandesas se cuentan entre los cientos de miles, que no está nada mal para un YouTuber en pañales como yo, me siento personalmente ofendido por las 12 millones de visualizaciones que obtuvieron con algo tan... tan bobo. El experimento de literatura histérica, que creo que fue lo que motivó a las Adam a cantar, al menos tenía cierta aspiración artística, rebuscada pero meramente explicable. Empoderamiento femenino, hagamos visible la sexualidad de la mujer, etcétera, etcétera. En el caso de las Adam, yo todo lo que veo es vendamos nuestras vaginas al mejor postor. Me sentí tan aplastado por este suceso, que recurrí a mi novia en busca de consejo. Necesitaba una explicación para esta cantidad tan exorbitante de personas, viendo un video que, objetivamente, no es tan bueno. La canción es boba y sin gracia, un sonzonete repetitivo. Y la verdad, me negaba a creer que lo vieran tanto, nada más porque 12 millones de personas no tuvieran algo mejor con que masturbarse. Así que, deposité mi fe en la humanidad y busqué que mi novia me diera una respuesta. Y sus palabras fueron, que el mundo está lleno de pervertidos. No me dio más argumentos, solo esa frase. Y me di cuenta que tenía la razón. No hay nada más en el asunto tan simple como eso. A la mayoría de personas en el mundo le gustan las cosas pervertidas. Quedé destrozado, porque me di cuenta que me estaba esforzando demasiado en hacer un buen video para YouTube, cuando en realidad todo lo que tenía que hacer era algo sexual, estúpido y con falsas aspiraciones artísticas. Así que les presento, hombre se excita mientras lame una cámara web. Mis encías son sexys. Estoy seguro que eso no le gustó a la mayoría. ¿Saben por qué? Porque soy hombre. A eso se le llama machismo. Los hombres también tenemos derecho a ser sexys, a que hagamos bobadas semidesnudos, siendo incitadores y que millones de personas se emocionen pervertidamente con nuestro atrevimiento. ¿Acaso sueño con un mundo imposible? ¿Cuándo será que viviremos en esa utopía, en donde un hombre masturbándose sea atractivo para todos? Denle click a la ventana emergente para ir al video favorito de los pervertidos. O si lo prefieren, pueden cliquear la otra ventana emergente que los llevará a mi blog, lleno de artículos divertidos y otras cosillas más. Muchas gracias por ver y suscribirse. Nos vemos la próxima semana, donde les enseñaré a escribir las 50 sombras de Grey y forrarse en dinero, siempre y cuando no me vuelva a extraer con otra vulgaridad como esta.